hoy la actividad que vamos a hacer se llama origami vamos a realizar esos pequeños ratoncillos que están ahí y serán nuestros marcapáginas para los libros que ya estamos leyendo o la cartilla del valle de las letras que estamos con ella los materiales que vamos a necesitar son papel pegamento y tijeras sencillo fácil y que seguro que todos tenéis en casa primero cogemos un folio y lo doblamos a la mitad marcando muy bien la mitad para luego poder recortarlo sin problemas lo partimos con mucho cuidado a la mitad nos podemos ayudar de nuestras manos o utilizando la tijera como prefiráis una vez partido a la mitad utilizaremos sólo una de las mitades ponemos el folio en horizontal y cogemos la esquina inferior y la subimos hasta que llegue al borde superior marcamos muy bien la doblez y recortaremos el rectángulo que nos queda sobrante ahora con lo que vamos a trabajar es con la parte de folio que tiene forma de rectángulo cogeremos la esquina igual que antes y la subiremos hasta llegar al borde de la hoja marcaremos y volver a recortar con el triángulo que tenemos cogeremos la esquina de abajo y la subiremos hacia arriba lo mismo con el otro lado del triángulo marcamos bien abrimos las esquinas y ahora cogeremos la esquina superior solo la esquina superior de arriba y marcaremos abajo en el medio de los dos triángulos que se nos han formado ahora cogeremos la esquina inferior y lo meteremos hacia adentro lo mismo haremos con la otra esquinita esto que acabamos de hacer lo dejaremos apartado porque vamos a hacer a continuación las orejas del ratón con el cuadrado que nos ha quedado antes con el papel restante lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad utilizaremos nuestro dedo pulgar para tomar la referencia de las orejas del ratón podéis marcarlo con el lápiz para luego poder recortar abriremos las orejas y cortaremos por la mitad y así tenemos las dos orejas idénticas una vez que tenemos recortadas las orejas vamos a proceder a hacerle los bigotes los ojitos quien tenga ojos movibles en casa también los puede utilizar en vez de colorearle le podéis poner ojos movibles pintaremos la nariz y las orejas del mismo color las orejas de la nariz y las orejas de la nariz ahora cogeremos el pegamento y pondremos un poquito en la parte inferior de las orejas por la zona donde lo hemos pintado pero muy poquito en la parte más abajo y luego abriremos un poquito la cabecita del ratón y pegaremos las orejas y así es como ha quedado nuestro marca páginas lo podemos colocar en cualquier libro y así saber por dónde vamos luego vamos a salir Gracias por ver el video.